Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy les traigo una información que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Si tú tienes un canal de YouTube y haces regularmente videos o estás iniciando en este negocio, por decirlo así, una de las cosas más difíciles, quiero mencionarte que es la creación de videos. Eso de crear videos a muchos les da hasta dolor de cabeza. Es bastante difícil ponerte a pensar qué voy a hacer el día de hoy. ¿Les gustará? ¿No les gustará? Yo estuve haciendo búsquedas por ahí en internet y no existe mucha información al respecto. Yo creo que esto se debe a que existen diferentes categorías o temas de los cuales podrías realizar este tipo de videos. Entonces sería muy difícil congregar toda esta información en un solo video en donde abarcaras técnicamente a todos. Los pasos que te voy a dar aquí o los tips son personales. Esta información te la estoy compartiendo, digamos, en secreto, únicamente a ustedes, mis suscriptores, porque quiero realmente ayudarlos un poquito y más o menos dándoles la idea de cómo yo encuentro a veces contenido para ofrecérselos a ustedes. Antes de que iniciemos, quiero mencionarles que este video está patrocinado directamente por clasesdematematicasonline.com. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que te dirijas directamente con ellos y descargues un archivo que te van a regalar completamente gratis. Si tú eres una persona que tiene hermanos o incluso si tú eres estudiante y tienes problemas con matemáticas, ellos te dan clases en vivo por medio de Skype, son extremadamente buenos y sus precios son totalmente económicos. Pero quiero que descargues el archivo gratis que te están dando ellos por medio del enlace en la descripción del video. Y pues bueno, manos a la obra. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Este video lo dividí en dos partes. En esta primera parte vamos a enfocarnos a gente que hace videos informativos o quizás de tutoriales o quizás de juegos. Les voy a mostrar cómo más o menos encontrar información y cómo organizarla para que de esa manera quede un buen producto al final. Y el otro video que también voy a sacar a lo mejor hoy mismo va a estar enfocado a aquellas personas que utilizan una cámara y se ponen a grabar su casa o a ellos mismos que en pocas palabras hacen videoblogs o también hacen tipos de videos con respecto a recetas de cocina, etc. Muchas cosas en donde implique que tú salgas quizás en la cámara. Esos son los dos tipos de videos que voy a proveerte el día de hoy pero vamos a iniciar con este primero que te estoy mencionando. Bueno, el concepto número uno para que tú generes ideas de qué hacer en tu próximo video es siempre mostrar algo que tenga que ver con una noticia reciente. A lo que me refiero es que tú, como creador, debes estar siempre al día de las últimas noticias con respecto a lo que sucede en el campo en el que tú estés desarrollando videos. Te voy a dar un ejemplo. Yo personalmente utilizo esta página y esta página únicamente te la doy como ejemplo debido a que esta página está en inglés, pero sí he encontrado fuentes en español dentro de esta misma. La página se llama fitly.com tal y como la ves en pantalla. Esta página funciona como un RSS. Yo no sé si tú sepas qué es un RSS en donde tú puedes técnicamente agregar blogs o sitios webs que provean información y tú puedes revisar todas esas publicaciones de todos esos sitios en un solo lugar que en este caso sería fitly.com. Cuando tú vienes a su página vas a encontrar una serie de categorías que tú puedes explorar. Vamos a suponer que yo me encuentro en el campo con respecto a la tecnología. De este lado hay una categoría de tecnología en donde yo puedo ingresar y de este lado me van a aparecer una lista de aquellos blogs o sitios webs que proveen información reciente. En forma de lista, digamos que los primeros son los más visitados. Por ejemplo, este blog que tú ves aquí tiene aproximadamente 228 mil personas que lo visitan para leer sus historias y de este lado te muestra la cantidad de historias que ellos sacan por semana. Ya le di un clic y me introdujo a esta otra sección en donde yo puedo empezar a ver información del día de hoy, de ayer, etc. Cada blog funciona diferente y si yo quiero conocer un poquito más con respecto a cualquiera de los temas que ellos estén aquí ofreciendo, lo único que hago es obviamente entrar y leer lo que es su contenido. Esta misma situación pasa en cualquier otra categoría. Vamos a suponer que mi canal de YouTube es con respecto a fotografía, al uso de Photoshop, entre otros. De este lado tengo una categoría de fotografía en donde va a pasar exactamente lo mismo. Lo que va a suceder aquí en esta página es que tú puedes agregar a tu RSS feed cada uno de estos blogs para que tú leas todo su contenido en el mismo lugar. Si tú le das un clic aquí a agregarlo, usualmente te va a pedir que crees una cuenta que es obviamente recomendado que lo hagas. Puedes ingresar con cualquiera de estos servicios. Muchos de nosotros tenemos todas estas cuentas, así que no hay necesidad de llenar ninguna forma. Nada más asegúrate que si lo vas a hacer por medio de Facebook o de Google+, etc. Obviamente ya estés dentro de tu cuenta en este mismo navegador para que ya no tengas que colocar tu información de acceso. Una vez que tú ya hayas hecho búsquedas con respecto a todos aquellos blogs que contienen temas que te interesan, la próxima vez que vengas a tu cuenta vas a ingresar y vas a encontrar aquí todos esos sitios que tú has agregado para que tú puedas leerlos, te repito, de una manera mucho más cómoda. Si yo aquí selecciono All, me muestra todos aquellos temas con respecto a todos los sitios que yo he agregado. Ahora, si no te gusta esta interfaz debido a que es digamos puro texto, como que realmente tendrías que meterte para leer exactamente la información. Para aquellos que tienen Windows 8 o Windows 8.1, este mismo servicio de Fitly tiene una aplicación en la tienda de Windows que se llama Read y Latina e Y y aquí te presentan todos esos blogs que tú has agregado de una manera mucho más profesional. Aquí realmente es como sentarte el domingo por la mañana, agarrar el periódico y ponerte a leer todas las noticias. Ahora, yo aquí tengo seleccionado que me muestre todos aquellos blogs en donde yo me he suscrito para que a continuación me aparezca su información. Aquí lo único que me resta es sentarme y ponerme a leer mi periódico, digamos, dominical. Aquí yo voy a ver qué me interesa, por ejemplo, temas de seguridad con respecto a Windows 8.1, etc. Si yo quiero investigar un poquito más acerca de esta noticia, le doy un clic y de este lado yo puedo ingresar directamente al sitio y a continuación leer toda esa información que me están dando. Ahora, si yo me quiero regresar a donde estaba, de este lado cierro eso y a continuación sigo buscando cualquier otra información. De este lado, con esta aplicación yo puedo dividir. Vamos a suponer que yo quiero leer únicamente noticias de CNET, How to, cómo hacer. Le doy un clic de este lado y me trae únicamente a esta sección. Si yo quiero leer información únicamente relevante, digamos, a Facebook, de este lado también me lo divide por categorías. Aquí voy a encontrar todas aquellas noticias nuevas que tienen que ver con esta red social. Le doy un clic y me resta más que ponerme a leer. De esta manera, cuando tú encuentras algo que puedas compartir con tus seguidores, te recomiendo a continuación que pases al próximo paso que sería verificar la veracidad de dicha información que estés leyendo. Vamos a suponer que yo aquí encuentro algo que me interesa. Por ejemplo, Facebook actualiza la aplicación para que uno administre las páginas de negocio que tú tengas con esta misma compañía, pero para el sistema operativo iOS. En este caso, yo entro a la noticia, ingreso para ver de qué se trata, leo la información y el próximo paso consistiría en que yo me ponga también fuera de lo que es este artículo a investigar acerca del mismo tema. Ahora, con esto yo no te estoy diciendo que copies la información. Eso realmente no te beneficia en nada. Lo que tú tienes que hacer aquí como primer paso es capturar la noticia y a continuación verificar si es válida y obviamente cómo funciona para que la entiendas. El próximo paso que yo realizo es resumir la información. Yo no te voy a leer todo exactamente lo que he aprendido. Obviamente, a veces te dan ejemplos, te ponen esto, te ponen el otro. Lo que tú tienes que hacer es resumir toda esa información para que en pocos minutos tú logres dársela a tus seguidores. A nadie le gusta quedarse 40 o 50 minutos escuchando algo sobre un mismo tema. Aquí tienes la tarea de resumir toda esa información una vez que hayas comprobado que es válida y a continuación explicarla en base a un video. Este mismo proceso aplica para aquellas personas que hacen videos informativos, que hacen videos de tutoriales. Obviamente, tú puedes seguir fuentes o sitios web o blogs referentes al tema para tú empezar a crear contenido y de igual manera aplica para aquellas personas que hacen videojuegos. Por ejemplo, si yo hago videojuegos, obviamente debo estar enfocado a qué es lo nuevo en ese tema. Esta página, aunque te mencioné que estaba en inglés, yo hace un momento puse una búsqueda en español, puse juegos y de este lado mira lo que me están apareciendo. Me están apareciendo bastantes sitios web relacionados con el tema, como por ejemplo este que tiene 16 mil lectores. Le doy un clic y de esta manera yo ingreso para ver si es exactamente lo que yo hago. Si me gusta lo que ellos publican, lo agrego a mi feedly y a continuación, obviamente, empiezo ya a capturar la información que ellos me están ofreciendo. Vamos a escribir, por ejemplo, redes sociales. Aquí también aparecen algunos blogs con el tema o incluso puedes poner tips o consejos, etc. Métete a cualquiera de ellos, revísalos y fíjate qué es lo que publican y a continuación agrégalos. Me voy a regresar, voy a colocar Windows en español y mira lo que me aparece aquí, por ejemplo, este blog que está completamente en español. Aquí también hay algunos otros que sería bueno que tú visitaras. Vamos a entrar a este y de este lado, pues bueno, ya me aparece más o menos la información que ellos publican. De igual manera, si tú consideras que esa información te puede servir a continuación, agrégala y listo. Que no se te olviden únicamente los pasos que te estoy mencionando. El primero, debes estar al día en las noticias con respecto a lo que haces. Dos, buscar buenas fuentes, agregarlas a tu periódico dominical utilizando el RSS Reader. Este programa que te mostré hace un momento, que es el RSS Reader de esta compañía, no es el único. Tú puedes utilizar cualquier otro y únicamente utilizar este servicio a modo de agregar los sitios. Y una vez que tú ya congregues toda esa información en cualquiera de estos RSS feed, vas a verificar la información del contenido que tú encuentres para que sea válido. Lo resumes y próximamente haces tu video explicativo. Así de fácil, no te va a tomar ni siquiera ni una hora en terminar todo este proceso. Si tú eres una persona que saca videos semanales o cada 3, 4 días, esta puede ser una excelente técnica para que tú encuentres contenido que ofrecer a las personas. Ahora, los invito a ver este próximo video en donde voy a explicar otros pasos con respecto a aquellas personas que hacen videoblogs u otro tipo de videos en donde ellos precisamente salgan en cámara. Mi nombre es Omar Castañeda, déjale un me gusta a este video. Si eres nuevo en mi canal o viendo este mismo, suscríbete porque tengo buena información próximamente. Nos vemos en la próxima y gracias.